Vamos con el entrenamiento de los chiquitos Física mental, Tania, acerca de lo importante que es no solamente crear jugadores profesionales sino buenas personas, gente que sea ejemplo, valga la redundancia, como gente ¿Qué te parece esto? Así es Ernesto, me parece importantísimo el esfuerzo que hacen estos niños desde chiquitos en cuanto a disciplina se refiere, sobre todo, para salir adelante y para lograr muchísimas cosas Ciudad Celene, platíquenos los beneficios que usted nota en su hijo cuando practica el fútbol Pues mire, es muy importante aquí porque en la escuela de Raúl Orbañanos, aquí en el América tienen gente preparada que los anima todo el tiempo y aparte ellos están todo el tiempo haciendo ejercicio que es muy importante ahorita en esta época que la juventud esté pensando en el deporte Tienen un entrenamiento diario ellos, hay una selección para cada año de edades y ahorita pues vamos colocados en primer lugar en la selección de 95, que es muy importante Una invitación para las mamás que están en casa y que están indecisas en llevarlos o no a una escuela ¿Se lo recomienda o no? Mira, te lo recomiendo definitivamente, nosotros somos deportistas, 100% yo hago equitación y a mi hijo le gusta, pues afortunadamente y desgraciadamente el fútbol Yo les recomiendo a todas las mamás que las traigan, tenemos una cafetería preciosa donde podemos tomar café, donde tomamos, platicamos, las mamás convivimos y ellos también conviven como niños, como juventud y aprenden muchísimo y lo más importante es que el deporte también es importante para ellos para que lo vivan, lo gocen y lo disfruten Hombre, pues que amable, le agradecemos a Celene Echeres la oportunidad de platicar con el Auditorio de Salud Física y Mental Bien amigos, esto fue desde la Escuela de Fútbol América, por supuesto en Interlomas para salud física y mental, haciendo del bienestar ¡Un estilo de vida! ¡Gracias! Pues bien, ahí veíamos el entrenamiento, fíjate se me enchina el cuerpo de ver lo que veía con estos jovenazos es increíble, amigos del Auditorio mi querida Tania Fernández, lo que observamos y sin duda, creo que es importante que esta institución como tú sabes, es el equipo ya sea el más querido o el más odiado aquí no hay medias tintas con el América ojalá Guillermo Cañedo White siga en esta línea tratando de que se reivindique el equipo, ¿no? Así es, Ernesto, ojalá Pues van por buen camino, sin duda, con este décimo título y bueno, un saludo allá para Juan Manuel y Gabriel Pineda los siguientes porteros, sin duda, del América los veíamos parar y es increíble lo que se logra en ese sentido y bueno, vamos a una pausa, regresamos estamos en salud física y mental, haciendo del bienestar ¡Un estilo de vida! ¡Regresamos!